bueno vamos con lo que nos compete clásica frase del canal esto de la soca si los primeros dos capítulos a mí si los vi porque la star wars a ver me siento en la obligación de verlo porque me gusta mucho soy más del tipo de las películas que se fumó en su época los dibujitos de cartoon network que enganchaban entre episodio 2 y 3 para saber de general grave views que te contaban ahí quién más o menos dinero o las peleas estas entre todos contra graves después ya le perdí la onda tengo una idea de que esa soca quién es pero te digo la verdad los primeros capítulos los pasé con el celular en la mano mirando cosas los entendí y qué te voy a decir que en este ahora decimos qué te parece pero en este capítulo toda esta parte el último el tercero estamos en el tercero estamos en el tercero sí sí es un cap del 3 esta parte más o menos me gustó al robotito lo estoy tomando un poco de cariño me gusta no entiendo por qué parpadea pero entiendo que es star wars lindo detalle pero no me compro mucho a la chica de la derecha se me acorda el nombre poder a bien no me va como para que cree que tiene no de hecho en en rebels ya tú ya como que ya tuvo una iniciación porque ella tuvo el sable oscuro de los mandalorianos y que era el el jedi por excelencia en esa serie empezó a entrenarla a usar el el sable oscuro y en su momento igual le dijo esta ya era sin duda que es la verdad sí le di porque ellos son son pareja bueno eran pareja en que en rebels el que te digo canaan a que tiene un hijo la de verde sí 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 aparece en este capítulo y ella como que lo presionaba de que inténtalo con ella y que no sé qué y le dijo si no es era el revés era el revés que irán como que quería seguir intentando entrenando a sabín y y ya le dijo de que a lo mejor y ella no no va a poder ser una pada guaniel y que no le dijo de que es que hay aquí te lo mencionan en este capítulo te lo te mencionan casi la misma frase que dice que no donde le le dijo de que la fuerza reside en en todos los seres acá lo dice y sabín simplemente está un poco distraída pero en todos los seres está la fuerza pero manifestó algo la chica está no no está bien listo no manifestó antes ni lo va a manifestar por ahora no lo manifiesta porque si bueno le tapa la carita y le pone el vasito le dice a mí me gustó algo algo que me comentaron en en uno de mis vídeos una teoría no sé si sea de esta persona pero la verdad me gustó déjame la estoy buscando y tela que me dice la persona que me lo comentó es de qué piensa que va a haber una nueva como una nueva legión en una nueva con unos nuevos tipos de de edad y me puso para mí para mí para que sabín quede bien parada tendrían que enfocarse más en lo marcial que puede tener premoniciones y una mejora de los reflejos pero no más que eso si todos pueden usar la fuerza ya que hay civilizaciones que las usan como chamanes videntes etcétera la orden de edad y selección seleccionaba a los más aptos con un enorme conteo de mi midi cloriano lo que yo veo es que sabín sea la primera de una nueva orden de guerreros pero no llegáis es que sí sí tiene lógica porque inclusive los que pelean en las películas los que están parte del imperio hola pablo la geox o asom en realidad hay unos creo que los rojos eran los que peleaban copado sin fuerza pero hay que manejan muy bien las artes igual este en creo que era en road one si no mal recuerdo había uno un asiático que estaba ciego así y él o sea simplemente si te da como la fuerza era como entender a ese medio fake medio de guión pero te da como entender que el chino algo tirado y acá me dice realmente no vaya a la atención es decir es muy aburrida dice armi este a mí me parece aburrido los primeros capítulos pero este capítulo como empezó así rosario y dawson todavía no me cierra la verdad es un personaje 2 de o sea no me aporta nada lo único que hace es poner caras por ahora vamos tres capítulos no se rafa si me querés decir algo de azoka pero para mí es una actriz que está ahí pone cara pelea y nada más si es que yo o sea por lo que me he dado cuenta es de que o sea la actriz si tiene muy bien estudiado a azoka en cuanto a las facciones porque hasta para su media sonrisa que hace o sea es muy parecido pero yo ya la veo una una azoka ya más sabia o sea y porque si está superadísima si o sea azoka en en lo que en rebels es como si estuvieras viendo a anakin de clonwars ok perdón es y en clonwars sí 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 de esa época sí este y ya en rebels ya vas viendo cómo va haciendo pues va madurando pero ya aquí ya está o sea ya sabín no parece acá jc me dice cuántos años tienes ahí parece 40 no no parece 40 pasa el pelito corto la para mí la restó y hubiera dejado el pelo largo ese que tenían con la moto lo de la moto es un sacrilegio a star wars la escena de la moto te acordás sí la can la can la canción la canción me sacó o sea me sacó fue escupir en años de jorge lucas porque para hacerte sincero no recuerdo haber escuchado como que no es todo sin forma música así en rebels no escucha el cabello corto así lo tenía en sí 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 lo tengo que un mechoncito tenía para el costadito este pues hasta acá venimos aburrido con esto del entrenamiento más o menos para decir que quiere enseñar listo todo bien ya nos quemamos 10 minutos de serie después tenemos otros 34 minutos de la chica verde hablando de politiquerío con los los locos estos de la nueva república que le dice no no te vamos a dar recursos porque vos querés ir a buscar a tu marido muerto desaparecido en el espacio y ella le dice no pero viene el comandante azul está ahí así no sino sino no sé pero 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 es la no es su no es su esposo no no era el otro es ah es me confundí con lo que me dijiste vos sí que es rano está porque se fue a pelear con el azul que cómo se llama el almirante throne throne ahí está te digo la verdad no me está llegando mucho la serie por eso no me acuerdo los nombres te lo juro sí sí eso 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 lo súper entiendo vi tu vídeo y el del gato y yo los entiendo porque es que no no si no comprendo que filonía haya dicho que no es necesario ver las series para ver hay un artículo de eso sí que hijo de puta si tenés que ver sí sí porque o sea hay mucho contexto o sea yo cuando vi o sea cuando vi a quien a su hijo yo me emocioné o sea no te voy a decir que claro pero me emocioné porque ahora aparecen los dibujitos no o sea es que no sé no sé si te importan los spoilers o algo así o sea de la serie de la serie animada me va a incidir no me rechupa un huevo creo que todo el mundo que es que en rebels hay un personaje que se llama canan yarrus ya algo así que es para mí de los de top 3 de los mejores jedi que existen sí 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 es el que se vuelve el el maestro de erra y ahí está su hijo sale sí 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 sale al final y cuando dicen no que yo quiero ser un jedi y todo es que ve esto o sea a ver si se alcanza a ver se me o sea se me está erizando la piel como no tienes idea pero por lo mismo porque vi o sea vi las secas claro obvio sí y ahorita o sea ustedes ven eso y se quedan y este niño de dónde salió un filito de pelo verde qué onda pero a cabeza yo me quedé en episodio 1 dice franco como anda franco saludos a briana deberían escribir un libro y titularlo cómo hundirse más y más por james gann ya llegamos a eso porque esto es un recap rapidito star wars está más muerto de curcobain quédense ahí por favor es muy fuerte el ol más muerto de burcobain sos un hijo de lo de sabía lo ley vale vale a ver los spoilers dice yo creo que más de la mitad de los que estamos aquí estamos un poco desconectados star wars y si te digo que esta serie no es la serie para conectarse por ahora entonces rafita después de todo esto volvemos otra vez a la nave vamos 15 minutos de puro en vole al al estilo episodio 1 y 2 donde quiere enseñar la fuerza creenme que en ese momento yo estaba de que no se mueva esa tasa por favor ah ok vos no querías que no se mueva no 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 es que en mi directo si en mi en el directo que hice hablando sobre los episodios 1 y 2 y que al final el tío rollo me pidió como que si podía hablar sobre este tema de de que si era feminista la serie blablabla le dije adelante y llegamos a una conclusión de que es que este personaje de sabín así viene desde desde rebels pero que no nos gustaría de que en el siguiente capítulo capítulo ya estoy pudiendo controlar la fuerza en el que tenga más proyección más que en el cuarto ya o sea ya o sea que y como dijo azoka paso a paso todavía paso a paso tendría como que que ver cómo va su desarrollo porque si no sería darle la razón a este acá acá es corta se dice después de que murió vader qué pasó esto el mandaloriano esto después de después de que murió la serie empieza empieza rebels las series y no sé las series re esto eso pasa es si o sea rebels es 45 años después de que cada vez más se cruzan a la red no de que no 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 a vader se lo cruzan a en la temporada 3 creo de rebelse entonces no es antes no le está diciendo después de que muere vader las series éstas no creo que hay algo más después que no sea live action no la serie es la serie de acción claro ahora a choca y está la que no vio nadie ni siquiera yo la vi cómo se llama la que está antes de la soca a bad batch no hay otra hay otra no importa este importa mandalorian a and 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 un tipo que ya sabes que se muere y no va a tener más nada o sea la raza muy de ese cómics lo voy a decir de vuelta star wars es el de ese cómic de disney así de una se están haciendo todo para hacer la concha veníamos con este este aburrimiento intergaláctico hasta que el robotito se tengo algo personal con esta actriz no me cierra por ningún lado bueno estaban en el hiperespacio ya es que no puedo dejar de mirarles para ahora voy a terminar la frase porque si no suena raro no puede dejar de mirarles las arrugas que tienen los tentáculos a soca si acá a la derecha no puedo dejar de mirar las arrugas boludo si siempre yo igual lo veo como que no es no hicieron bien la goma la goma como cuando tienes unos tenis nuevos y se te dobla la puntita y es la puta madre bueno lo mismo no entiendo no entiendo pero ahora capaz que es intencional no sé te quedó claro porque salieron del hiperespacio porque se estaban acercando a una nueva como un nuevo planeta una estrella y como a tener que abandonar el hiperespacio pero ajá porque porque le está llevando o sea este este robot es un robot que ha servido a los jedi por miles de años y al revés de lo que pasa así tripio este si conserva conserva toda la cabecita este web bueno aparecen los malitos y me cae muy bien los los recagana tiros todo lo que vos quieras esta piba va acá está lo que se encuentra no y el robot le dice anda más cerca porque no lo puedo escanear o sea directamente anda suicidarte pues gracias geox anda suicidarte así lo escaneo a ver dónde nos lleva no básicamente cuál es tu posición sobre los episodios de 7 8 9 de disney ya ahora lo decimos al final la goma eva se arrugó sí sí se arrugó la goma eva de los tentáculos esto es gigante parecía más chiquito y es gigante esta señora también aparecen reveles no 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 en mandalorian a mandarle en la última este es bruja o que es si es una bruja y pero que bueno este yo de las brujas no tengo tanto tanto contexto porque las brujas que ya recuerde salen en long wars un chico del trabajo me dijo que las del templo eran brujas viste las estatuas que rompen en el capítulo 1 así si el templo ese donde fueron en el capítulo 1 es un templo de brujas de las brujas pero las eliminadas de hecho el general grievous maten hizo una masacre prácticamente este sí 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 pero no me acuerdo mucho de las brujas y el contexto de las brujas está más en cómics y todo eso y yo soy solamente fan de star wars de lo visual yo no he leído nada nada en el clavo visualmente sabes que me gusta mucho el diseño de esta chica o sea el vestuario esta chica me el auricular este que volvió me encanta me encanta la tecnología es el retro adentro de star wars o sea todo lo antiguo onda cotor viste los videojuegos los jugaste sí mejor me encanta ese universo de star wars que no entiendo por qué no se experimenta eso en vez de todo pero la eterna discusión este con ray van y demás me gusta el diseño de esta chica tiene ahí como tres tipos que los van recagando a tiros cuestión que hieren la nave será es muy discutible que dure tanto la nave no pero bueno y eso acaba de momento a mí me encantó o sea fue un momento mira entonces venís vamos para ya estoy en 15 minutos de episodio en volantes y al fin se puso buena la serie en los últimos los últimos 15 sí a mí se me se me pasó muy rápido el capítulo y me quedé con ganas de más te puedo decir que es el mejor episodio hasta ahora y obvio sí 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 porque los primeros dos son tratar de darle contexto a la gente pero que te falta más contexto ajá pero no me lo hago y la gente que trae contexto no tienen contexto porque hay como un hueco de tiempo que no sabemos qué ha pasado y tirarle posta es lo que decís o sea todo el mundo necesitó contexto y no lo tuvo nadie o sea a nadie le alcanzó el contexto de los primeros capítulos y esta parte estuvo buena porque es como que vienen las naves y azúcar ahí con el traje si un traje a medida para los tentáculos y se les arruga igual en esa parte no podía dejarle hay que darle las arrugas a azúcar este chabón me da el caballero este está muy bueno el diseño me da mucha intriga pero para mí igual chabón no es yedi y pero maneja muy bien las las artes pues es que se supone que es un inquisidor y los inquisidores los agarraron desde chicos cuando ya estaba vader todo eso para sin manifestación de la fuerza y no sabemos o sea uno es que mira hay hay muchas personas los ayudarlo llegué a pensar pero no sé sería muy de lo mismo que dicen que es rase o sea es este dicen que es la es él y porque en la serie como que tuvo así como que estuvo cerca del lado oscuro usó unas un de lado oscuro fue manipulado por dar mod o sea ya es ya probó prácticamente el lado oscuro pero sería más de lo mismo anakin estar killer o sea siempre se van a los los más op porque es re era un reves es un jedi increíble y acá me dice guasón azúcar peleando en el espacio muy crinje si y no es lo del robot no te lo compro que justo se activa después de que le derriban la nave o sea siempre justo todo no este sí te lo compro lo de aztoca qué querés que te diga la verdad no te digo es una maravilla pero está bien habia de vimos mejores cosas de de filoni es que si te pones a ver lo que es la serie tiene momentos muy así de que o sea se avienta de de o sea de una nave para porque anakin está a punto de estrellarse está este está noqueado y se avienta o sea de nave a nave hay otras de un destructor que está cayendo en picadas se avienta o sea de ella no vuelve no vuelva o sea pero está bien es star wars a ver lo que hay que entender es que es star wars y star wars es tan este tiene reglas vino a ver que esta aquí estamos diciendo de star wars tiene yo estaba diciendo va no le voy a meter a rafa en todo este quilombo pero es como que star wars usa a su conveniencia conveniencia del guión para mí las reglas me explico lo del sablazo lo de no sé la fuerza en el espacio lo de ley ahora esto porque estábamos que pasó a ver hay que separar las cosas hay que separar las cosas no me quiero ir tanto a eso o sea queremos un recap de acá o sea no nos extendamos tanto quizás mañana con el gato pero creo que siga aplicando lo mismo esto de dependiendo el caso va van las reglas de star wars ahí ahí no sí pero no llega a ser un vuelo a los superman a lo leía lo que sí no 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 es primera vez que lo vemos lo habíamos visto en la serie clon wars específicamente en el capítulo tercero si no me equivoco en la saga del malevolencia no sé si si se acuerdan una máquina que tenía la federación de comercio para sacar hacerles cortocircuito las naves bueno ahí ya muestran al maestro plocón que también sale el espacio justamente a luchar contra el héroe desde la manera bastante similar como lo hace a soka acá inclusive sin reje de astronauta no pero está bien eso yo no creo que esté mal a ver nos parece que lo más parejito estuvo bien esta acción yo hubiera esperado por ahí algún efecto en las botas como de que haga sopapa viste como un un humito o algo para que me dé a entender pero no importa son huevadas cuestión que se van a leer sí pero pero sobre el sobre la pregunta sí en rasgos generales de que utiliza cosas a conveniencia bueno si lo saben hacer bien sí considerando de que o lo dan a que se está espectacular cortado por todo lado usted sobrevivió a un fuego y claro ponele como dicen porque a ver la 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 historia desde un inicio cuando nos presentó Lucas el episodio 4 no tenía claro por ejemplo que Luke y Leia fueron hermanos eso es algo que que salió muy de la manga y después lo desarrolló en las pericuelas siempre siempre se ha hecho un poco el estrés sobre la marcha el asunto es que sepan ejecutarlo y que sepan establecer las reglas claras dentro del universo pero no hay para mí no hay o sea hay más o menos algo hallamos más o menos por ahí pero no no hay tanto acá me dice el traje de Ahsoka se parece al de Vegeta dice JC ¿sabés que sí? todo azul y blanquito es muy Vegeta no me fijé re Vegeta ¿lo viste? tengo que enganchar el frame justo sí, sí, sí como la colorimetría sí, puede ser sí, todo azul, blanco es re Saiyajin mal, ¿eh? este acá me dice porque yo dije con Cuarto también estábamos con Rafa decíamos no puedo parar de verle las arruguitas al costadito a Ahsoka ¿viste? ¿viste? ¿viste Arki que tiene las arruguitas al costadito? ¿qué tipo de arruguitas? ¿no te diste cuenta? en los tentáculos ¿sí? tiene como los dobleces acá ah, sí es la piel del personaje claro, estimamos que es la piel pero capaz que es la goma arrugada no sabemos bien que es sí, obvio es este eso debe ser un casco ya hecho sinceramente no me llego a fijar en ese tipo de detalles pero hay penales este acá me dice bueno que estaba viendo pero ¿qué hacen viendo esto en la tele con el celular a todo lo que da Luis? no, más carpa o sea, estas cosas no se ven o sea somos un canal medio friki no se ve no se escucha alto si no te van a mirar raro porque dice que estábamos hablando de la las arrugas de los tentáculos y la familia dice ¿qué está bien? hay cosas que hay que guardarse para uno este para Arki nos quedamos acá no andemos tanto en las ballenas va a ser mañana en lo del en lo del gato pero vemos estos bicharracos que están muy bien de efecto especial son ballenas con tentáculos en las puntas y que huelan en el aire entiendo que tiene algo que ver con esto del espacio que los bichos estos viajan de galaxia a galaxia hago solo una pregunta en mi micro pregunta y no no hagamos todo esto mucho más estos bichos viajan a esta velocidad a través de todo el espacio o sea son inmortales viajando a esta velocidad y te cruzan los planetas como quieren o este planeta tiene algún portal o algo así tienen esos esos bichos son más poderosos que cualquier nave espacial está bien pero como viajan viajan a esta velocidad que está en este planeta no llegan nunca más a ningún lado o tienen un poder los bichos estos ellos tienen el poder de viajar a la velocidad de la luz ah viajan a la velocidad de la luz es que es lo que te iba a decir Diego que pusiera el episodio de Rebels porque ahora ahora vamos pero básicamente este capítulo tenemos la guerra entre las naves pelea de naves está aceptable a mi me parece aceptable la pelea de las naves revive el robot por arte y magia del del guion la batería de repuesto y el final si me pareció medio chafa como este tipo ahí dice che búsquenos en el bosque y se cierra un recorte me hiciste un buen capítulo por lo menos poneme al tipo mirando con mala cara de malo la pantalla o algo o sea me lo terminaste así como muy es que yo lo estoy yo lo veo como que está muy pensativo o sea no está decidido yo siento que si ahí tienes un punto cuarto porque en el capítulo anterior considerando de que le estaba dando pena de que quedamos muy pocos de los Jedi diciendo me da pena porque quedan muy pocos y la bruja le decía ah te estás lamentando está está siendo débil y es curioso porque y es curioso porque claro generalmente generalmente yo sé que voy a estar en polémica acá pero a ver ¿creen ustedes que estos inquisidores o lo que sea van a van a razonar al final de esta serie y van a hacerse buenos como fue el caso de Riva pues Riva ay no me acuerdo de Riva Riva es no me acuerdo de la cara la inquisidor Lady era si si no ¿qué estoy escribiendo mal? escribí simplemente inquisidor de arriba Obi-Wan de arriba si no te vaya a salir algo raro como cuando estabas buscando a Henry Cavill no no ah si con razón me sonaba que desastre de personaje sacala por temas de agenda uno se da cuenta que ese personaje desde el inicio iba a hacerse bueno aquí tenemos un aprendiz que es blanca y rubia y tenemos a a este otro que que lo vemos en conflicto en conflicto y me recuerda un poco el agente Kalus en la serie de Rebels no se si a ti te recuerda un poco Rafa porque mañana mañana diremos todo el lore pues si 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 pero como hablando del conflicto en que podía estar este 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 personaje que podía ser eso de que tenía cara muy cara de nada pero si yo estoy de acuerdo igual que se me hizo muy corto el capítulo que lo cortaron muy así de la nada y probablemente debe ser porque nos están guardando algo muy emocionante para el siguiente capítulo pero querían mantenernos con la expectativa ahí en baja para poner toda la carne en la parrilla en los siguientes capítulos que vienen o sea ya estamos ahora en plena aventura ya empezó si 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 eso o sea dijimos que era el mejor capítulo de los tres van tres capítulos nada más pero bueno este uno entiende tenés que entrar a star wars y cuando entran a star wars abajo abajo tenés a so katano episodios esenciales para los que no casen un fútbol muy bien por la gente de disney plus de hacer esto si ahora como espectador no me tenés que no tenés que pretender vamos a caer eso después no pero un fin de semana a partir del que sigue donde está esa del cabello esos son como cuatro capítulos de relleno esos tampoco no pero si este de hecho los primeros capítulos son los capítulos de los inicios de clone wars donde te hablé de malevolencia y eso que creo que en esta en toda esta historia en esos essentials se saltan un momento muy importante de la historia y es de que ahsoka muere en mortis si yo creo que eso en rebels de ahsoka deberían ver todos los capítulos pero en clone wars lo único importante que yo recomiendo son el largometraje que da inicio el especial de mortis y los últimos capítulos cuando se va de la orden de ahí listo ahí está después encontrarlos acá va a ser un dolor de cabeza acá cómo encontrás eso a ver vamos ya está no hay más te recomiendan eso está en clone wars yo mismo voy a dar la guía yo mismo voy a hacerle la guía y se las voy a escribir ahí se ve a la ballenita acá atrás en ese en ese capítulo acá podríamos encontrar referencia a las ballenitas listo no hay más no hay más una la guía amen y no hay más en ese capítulo no hay más no hay más en ese capítulo no hay más Gracias. 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 Gracias.